¿Cuál es la muerte de Néstor Kirchner? ¿Cuál es la muerte de Néstor Kirchner? ¿Cuál es la muerte de Néstor Kirchner? Una ley que fue vetada por la Presidenta y que ese veto no generó ningún conflicto social y no frenó el crecimiento de la Presidenta. Quiere decir que no sintonizaba eso, era una cosa cínica que estaba hecha con cinismo, con sensiblería, pero sin seriedad y con una intención de desfinanciar al Estado. Yo creo que en el año 2010 se dieron varios golpes de mercado, intentos de golpe de mercado fallidos. El primero fue el del Banco Central y fracasó. Después vino el 82%, después vino el boicot al presupuesto. Entonces, me parece que hay un momento, este es un momento en que hay un solo polo de irradiación política en el país, que es el gobierno nacional, en términos de iniciativa. Del otro lado, lo que hay son puros y exclusivamente intentos destructivos. No hay un proyecto contra otro. Hay una cantidad de iniciativas en las últimas semanas. Extensión de la Asignación Universal a las chicas embarazadas, para ponerlas en la obligación a que se hagan los controles que correspondan. La ley de regulación de prepagas. Servicio doméstico. Servicio doméstico. El tema de la trazabilidad de los medicamentos. Es decir, iniciativa. Del otro lado, pura y exclusivamente destrucción.